de la Unidad de Infraestructura Son las 7 de la mañana con 17 minutos, se encuentra con nosotros José Cisneros, jefe de la Unidad de Infraestructura del Consejo de la Judicatura. Buenos días, gracias por estar acá. El Consejo de la Judicatura y usted, el área que usted encabeza, han pedido a la Contraloría que haga una investigación exhaustiva sobre lo actuado durante el periodo de emergencia, de la declaratoria, de vigencia de la declaratoria de emergencia del sector judicial en el país, entre 2011 y 2013. ¿Cuáles son básicamente las razones para hacerlo? Bueno, buenos días. Realmente la inquietud nace cuando comenzamos a revisar qué es lo que había sucedido hacia atrás. Llegó a ser el coordinador de infraestructura y tenía que seguir pagando todavía contratos que estaban de épocas anteriores y que estaban en problemas porque hay una cantidad de demandas, hay una cantidad de demandas de nuestra parte como consejo a los contratistas y también de los contratistas. Y algunos contratistas inclusive, a pesar de que se les ha llamado reiteradas veces, no se han acercado a cobrar. O sea, había algo raro que como así no cobran. ¿Qué montos están involucrados en este milagro? Bueno, en el periodo de transición 304 millones, alrededor de 304 millones. No, no, pero me refiero a qué montos no han venido a cobrar. Ah, bueno, varios montos, hay desde 15 mil, 17 mil, un poco más inclusive, como 50 mil dólares. Y claro, en esta época que no se acerquen a cobrar después de llamarles, cuando ya había un acta de entrega y recepción definitiva, ¿qué indica eso? Es raro, que algo pasó, que realmente estaban satisfechos con lo que ya recibieron, habría un precio posiblemente mayor, etcétera, es decir, varias causas, pero era bastante raro, bastante raro. Entonces comenzamos a revisar para ver el porqué y revisamos el periodo de transición, comenzamos con el periodo de transición y alcanzamos a hacer uno de YALC por el momento del periodo de YALC, pero estamos haciendo la revisión también de ese periodo, porque es importante que tengamos una visión completa, global de todo esto. Entre 2011 y 2013. 2011 y 2013. Mientras estuvo vigente la declaratoria de emergencia, se invirtieron alrededor de 300 millones de dólares. 304 millones. 304 millones de dólares. Costo solamente directo de los contratos. Sí, pero ustedes han hablado, en su demanda o su solicitud de investigación a la Contraloría, han hablado de sobreprecios. ¿En qué porcentaje se produjo? Bueno, son varios los porcentajes, pero en un promedio, en tres obras. Hicimos una revisión por muestreo de alrededor de un 30% del monto invertido, ¿cierto? Estamos hablando de cerca de 100 millones. Para tener una idea de cómo se fue comportando en los periodos. Entonces, esto nos ha permitido tener un porcentaje de 60%. Es un porcentaje bastante alto. Muy alto. ¿Qué se aduce? ¿Qué se adujo en el pasado para sostener y justificar semejante diferencia entre lo inicialmente planificado y lo posteriormente gastado? Bueno, que estos contratos fueron no concursados. Fueron la declaratoria de emergencia. Justamente, el periodo de emergencia, ¿qué es lo que le permite a la entidad pública? Que acorte los tiempos de contratación, porque no hay concurso. Pero debieron ellos haber comparado los costos cuando piden los costos a los contratistas, debieron haber comparado con sus costos reales, costos de la entidad. Análisis de precios unitarios. Eso no se hizo. Entonces, se pidió los... Fue a dedo, simplemente. Simplemente, dígame... Y a ojo de buen cubero. Ahora, cuánto me cobran, luego veremos. Claro. Y además, luego del periodo ya de... Digamos, luego de la contratación, en el proceso de construcción, debieron haber utilizado la ley de contratación pública y haberse regido a los principios de la contratación pública. Pues no lo hicieron. En vez de hacer contratos complementarios, en vez de hacer obras adicionales, en vez de utilizar la ley para lo que dice la norma que debe hacerse, pues simplemente dijeron construya, termine y ahí vemos cómo le pagamos. Y se comenzaron a pagar los excedentes de estos, adicionales al valor de los contratos, con la figura de convenio de pago. Pero hoy por hoy, ¿hay deudas todavía que se arrastren de este periodo? Por supuesto, alrededor de 23, 24 millones de dólares. Que nosotros no estamos dispuestos a pagar un solo centavo mientras no esté perfectamente claro lo que se hizo y al precio que se hizo. ¿Cómo puedo pagar? Es decir, que esperarán el resultado de la auditoría de la contratación pública. Por supuesto. Es prácticamente un mandato. ¿Por qué? Porque no puedo yo seguir pagando sabiendo o teniendo un indicio de que hay un 60% de sobreprecio. No puedo seguir pagando con ese 60% de sobreprecio. Veamos brevemente una información. 17 millones de dólares más de su valor original habría costado edificar la unidad judicial Guayaquil Norte, según los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio, quienes compartieron los datos del informe que presentó el titular de la entidad el pasado 26 de septiembre. Sobreprecios, retrasos, suspensiones, falta de estudios técnicos y de planificación son algunas de las irregularidades detectadas en las edificaciones del Poder Judicial, según un informe presentado por el titular del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo. En Guayas, en el Complejo Guayaquil Norte, por ejemplo, se registra un excedente de más de 17 millones de dólares, un 51% más de su valor original y no es lo único según el vocal Aquiles Ricaíle. Efectivamente existen escaleras que no van a ninguna parte, las tuberías están colapsadas. Durante una rueda de prensa ofrecida en Guayaquil, el funcionario cuestionó la naturaleza de 87 proyectos de ejecución de obra y de 71 contratos de fiscalización ejecutados entre 2011 y 2013 que representaron para el Estado un gasto de casi 314 millones de dólares. Si bien es cierto que estaban diseñados para dar confort a los usuarios, pero demasiado exagerados en la cantidad de metros, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que seis funcionarios ocupen 3 mil metros? José Cisneros, director de Infraestructura del Consejo, reiteró que la evaluación también arrojó indicios de contratos adjudicados a familiares de exautoridades de la entidad. Si bien es cierto no estaban ellos contratando en forma directa pero indirectamente estaban beneficiándose al ser los superintendentes de las obras. Ya están trabajando para determinar las responsabilidades en esto pues que ha sido pues uno de los más grandes atracos que en el orden judicial ha ocurrido en el país. En todo caso el informe en el que también hay datos de infraestructuras como el complejo judicial Quito Norte y las unidades de la Tacunga y Otavalo ya está en manos de la Contraloría y la Fiscalía. Jocelyn de Mera Telediario. Siete de la mañana 25 minutos para concluir este diálogo del 2013 en adelante tomó a su cargo el Consejo de la Judicatura el doctor Gustavo Yalc y el grupo que le acompañaba. ¿Cuáles son las responsabilidades que ustedes han determinado los indicios quiero decir respecto de alguna irregularidad? La continuación de estos procesos que ya fueron o que ya son que ya generan dudas en el periodo de Gustavo Yalc. Por supuesto hicimos una evaluación de uno de los contratos que es Quito Norte que fue concursado que fue licitado pero de todas maneras también encontramos un sobreprecio alrededor de 28% con los costos ojo con los costos del 2018 del Consejo de la Judicatura es decir los costos seis años antes posiblemente debían ser menores ¿cierto? Entonces la responsabilidad obviamente tiene que ser una responsabilidad continuada una responsabilidad que la Contraloría General del Estado establezca porque hubo pagos en esa época del 2013 en adelante hubo pagos y también hubieron contratos que habrá que revisar estamos haciendo esa revisión próximamente tendremos los resultados y diremos a la ciudadanía cuál ha sido el resultado de nuestro trabajo Gracias por informarnos siete de la mañana 26 minutos José Cisneros jefe de la unidad de infraestructura del Consejo de la Judicatura ustedes ya lo han escuchado hacemos brevísimo corte al rey ¿qué es lo han escuchado? ¿qué es lo han escuchado?